Protesta Venezuela Soy el puto rey Si, si, si Ya te lo decía yo, eres el puto amo Y su ánimo distribuya por un régimen cubano La culpa es tuya Que la sangre se derrame y en mis suelos se diluya Sin que su dolor se sane La culpa es tuya ¿Dónde está la mosca? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde está la mosca? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde está la mosca? ¿Aquí o aquí? La culpa es tuya, pues se quedó Ya de Venezuela, si no pasa La culpa es tuya, pues se quedó